¿La seguimos haciendo bien o qué? Y el saludo especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una brucia en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El tanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día Mi amor Mi amor Nueva luna Dicen que esa chica Ya no importa nada Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompañada Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica La nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va de mesa a mesa Va mirando a alguno pa' ver cual se lleva Corazón de madera Corazón de madera No te importa que te quieras Nunca has jugado conmigo Sin importarte mi cariño Corazón de madera No te importa que te quieras Y no has jugado conmigo Sin importarte mi cariño Cuero Eso, Sebastián, rompela Cora 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 Muy La Muy La Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de besarte No puedo controlar el fuego de mi corazón Tu amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena no poder cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Porque me tuve que enamorar De alguien que solo ha jugado con mi amor Otra vez, tu onda Sí, cuál La del color de tu gresón Dale, dale, red Dale, dale, red ¿Qué pasó? Que ya no es igual Nuestro amor Está llegando al final Ya no entiendo nada De lo que te está pasando a ti Si ya no me amas Dime la mujer de una vez ¿Por qué? Porque me tuve que enamorar Porque me tuve que enamorar De alguien que solo ha jugado con mi amor Porque me tuve que enamorar Porque me tuve que enamorar De alguien que solo ha jugado con mi amor Porque No deja de latirri Para todos los fans De red, 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 red ¡Lleva! Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores ¿Por qué vas a matarme? No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo No llego tu sonrisa a ti No me olvides Recuérdame a cada momento Porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje Porque estarás conmigo No llego tu sonrisa a ti Y a tu mirada adelante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Te pido yo Por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides Y esta crema Adaptado a nuestro estilo Se la queremos dedicar Al chulo Y al perrucho De parte de los Charres Llegaste a mí En una etapa de mi vida Cuando el amor Volpeó las puertas De mi herido corazón Yo que pensé Que todo había terminado Para mí Con tu mirada Y tu sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Bueno No, yo no puedo No, yo no puedo No, yo no puedo Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual Y solo existe un abismo, que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Cuando bailas no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi el amor Tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera escoger y olvidar, para ahogar mi dolor ¡Campo! 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 Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver ¿Con quién contigo has jugado? ¡Dixie! Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá DJ Cristian Polvos Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando En tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir Este tema Adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo A Perruchi Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Llévalo Amores como el nuestro Llegan ya muy pocos El cielo cae en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un derazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es algo hermoso Para ti mi amor Este loco, loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Es una condena tu amor Es una condena tu amor Cuando te hecha tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven Ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Así, 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 así Con todo el sabor de la cumbia Siete lunas Bañada por sol, estunera, cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte te envuelta la brisa Hay su sedienta pa' por la ribera Bañada por sol, estunera, cabellera Rociada por sol, estunera, cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte te envuelta la brisa Hace su sedienta pa' por la ribera Simbra, simbra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contrañera Simbra, simbra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contrañera Pe thunder Pero al revivo fuerte te envuelta claro Con el viento fuerte te envuelta tu Música Es mejor volver atrás, no debemos continuar, este amor entre los dos Me pides que me quede un ratito más, no puedo, no puedo, no Como un juego comenzó, esta historia de amor, y me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no puedo ni quiero engañarte más, no quiero, no puedo Porque yo no puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella Música Amigo Solo siempre está, mi amigo del alma, triste al recordar, que su novia lo engaña Le digo diciendo, que busco otro amor, porque antes de él, otro hombre engañó Música Ya no juegues más Música Que no te acuerdes jamás, de ella que no supo darte, su gran amor, a tu corazón Música Este es el color de tu corazón Música Música He cometido un error, por engañar a mi gran amor Música Ese amor que traicioné, ese amor que traicioné, ese amor que está conmigo hoy Música Por no haberle confiado desde un principio, toda mi verdad, ha perdido su confianza en mi Música Música Pero no la dejaré de amar, aunque la he engañado, he cometido un error Música Y lo pagaré, dándole todo mi amor Música Pero no la dejaré de amar, aunque la he engañado, he cometido un error Música Y lo pagaré, dándole todo mi amor Música Música Para un amigo, eh Para vos, Miguel Para vos, Miguel Música Música Este es el color de tu corazón Música Música Sabes, que de niño yo, decía que algún día, me casaría con vos Tú eres, desde niña el sol, ilumina mi camino, y me llenas de pasión Música Pero, me duele, no tenerte, a mi lado, amor Música Música Tú y yo, somos dos adolescentes, que se aman, tú y yo, queremos amarnos por siempre Música Tú y yo, somos dos adolescentes, que se aman, tú y yo, podamos amarnos por siempre Música 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 Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré, pero tú, juegas con mi amor, sabes que muero por ti Música No me niegues tu querer, nunca más, nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar Música Música Dale, dale, re, dale, dale, re Música 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 Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Arriba Querida cumbia Toma Y que es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo 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 Tengo un miedo, me dices tú Por favor me pides que apague la luz Me acaricio, tú tiemblas mi amor Tú me besas y yo muero por vos, muero por vos Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciéndote amor, diciéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Oh, 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 oh Regálame otra noche, te lo pido por favor Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día, más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día, más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Escúchame, me tienes loco Tú sabes que tú eres mi vida Sabes que tú eres mi amor Pero eres un fruto prohibido Porque tú tienes sueño Pero yo no dejo de mirarte No te veo y no dejo de pensarte Eres para mí Eres para mí un gran tormento Porque no puedo decirte lo que siento Nunca yo seré tu amante Yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido Porque él es mi mejor amigo Nunca yo seré tu amante Yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido Porque él es mi mejor amigo Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Seguimos con las palmas Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Quiero que todos hagamos palmas No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Tú mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Y esto va con mucho cariño de toda la nueva luna para pelo de mono lugueña Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy un barco a la deriva que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy veneno a la tormenta que no encuentra salvación Y como una vez quiero volar, hacer un sitio donde mirar Es tu imagen que me anda, que no me deja marchar Como una hojita seca que el viento va, así voy yo con tormentas Como una hojita seca que el viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va, así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va, busco tu amor sin descansar Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que va buscando el viento Por no llorar, si el tiempo da razones, a ti te digo Que me dejes quererte, ya está la muerte, para que más Borracho en las cantinas, paso las noches y veo en cualquier chica Mi decepción, porque no pude nunca que seas mía Y se me ríe la vida y el sol lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo simple peor Jaqueaste aún mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los discos que más me gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Y escucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos Que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño Se nos iba desgastando Si tanto me querías Yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa Porque ya no entiendo nada Dime amor Dime lo que pasa Si este amor Eso no es una farsa O tal vez Será que ya no sientes nada Dime amor Dime lo que pasa Cuéntame Y dímelo en la cara Si al final Llorando bajas la mirada Música 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 Como te atreves a golpear Si la herida Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste Igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible Es imposible Es imposible Pues mi amor Por ti se ha muerto Toma tus cartas Tus cosas Y nunca te rientas Dame la mano Un beso Y pega la vuelta ¡Otra vez! La noche Déjame feliz Estoy Márchate Y así Es mejor Déjame feliz Estoy Márchate Y así Es mejor Déjame feliz Estoy Márchate Sí Música Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Bolondrina, bolondrina Como ave que abre sus alas te fuiste de mi esa mañana Bolondrina, bolondrina Bolondrina si sabes volar Bolondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mi Bolondrina si sabes volar Bolondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Música Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos cari en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Volve otro día cuando aprendas a amar Música 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Y con mucho amor nuevamente Caricia Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu fuego y tu pasión Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Su amor te dio Ves Todo ha quedado oscuro En la habitación Tu cuerpo, tu perfume Y tu calor Y una pena muy grande En mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué a ti? Me dices que te alejas Que con pena me dejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu fuego y tu pasión Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Su amor te dio Ves Todo ha quedado oscuro En la habitación Tu cuerpo, tu perfume Y tu calor Y una pena muy grande En mi corazón Amiga, no sufras por un corazón Un falso amor No acabes tu vida por él Así como sufres un día Sufrí un tiempo la herida duro Amiga, olvidarás Si un amor Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que sea feliz Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que sea feliz Música 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 Te voy a comer Me voy a comer La boca besos Muchos besos Muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca besos, con muchos besos, con muchos besos La boca besos, con muchos besos La boca besos, con muchos besos, con muchos besos La boca besos, con muchos besos Nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios Porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo Nadie sabe, nadie sabe que una mujer me abandonó Nadie sabe, nadie sabe que por esta mujer así vivo yo Nadie sabe, nadie sabe que por esta mujer así vivo yo Estoy muy enamorado, también desilusionado, porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y Dios te quiere, mas yo soy el mas sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sencí, 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 dame tu cariño, dame, 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 dame tu boquita No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir Niño, niñazo me hagas más sufrir Niñazo, 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 te muero Hoy desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre los hores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tener tú a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera Duele no poder pertenerte como el último aliento que se lleva a la vida Duele Hoy desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre los hores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tener tú a mi lado Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera Duele no poder pertenerte como el último aliento que se lleva a la vida Duele 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 aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera Duele 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 считar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera Duele Duele Música Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tienes la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Criina, no soy nadie Criina, Criina Música Tonta Si quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Por la noche ya no duermo, no entrabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Si quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, no entrabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú te lo buscaste Música Tonta 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 Gracias por ver el video.